El lindo bicho, esa ventana Y dígalo, dígalo Yo siempre estoy bien Y la forma, ¿dónde está? A ver, vamos El gran mundo hermoso El triunfo de ti Y a través de su pista Y oye impresiones Y dígalo Y oye esa manita, ¿sabes? Y de esa vez Vamos, guardo Y de esa ventana Y de esa vez Fue el testigo Que no olvidaré Sus palmas, arriba Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Qué bonito! Levanten esa manita, ¿eh? Y nuevamente el cuerpecito El cuerpecito lindo Pero bueno, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Esa que es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y ahora me cantan Y hace un momentito Lo hicieron Ahora me cortamos Al mirar Al mirar De improviso Esa ventana Esa ventana Es bueno, vamos a cantar Su silencio Y el árbol Fue el cuerpo hermoso De piruja Y a través del cristal Yo me impresioné Y la piel Es palma, palma, palma Desde esa vez Es palma Y esa ventana ¡Vamos! ¡Vamos! Y vuelve el destino Que lo olvidaré 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 ¡Gracias!